¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras, o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Yo os he puesto la intro del juego, que es esto, ¿vale? Es que me he descargado un mod, o sea, he instalado un mod que se llama Excelsior, ¿vale? Que cambia toda la banda sonora y parece que las voces también de Isaac, tío. Quería probarlo, ¿vale? No tiene nada de especial, pero por cambiar un poquito también en la ambientación, porque es una cosa bastante inmersiva, que cambia un poco la experiencia de juego. El que tenga nuevos audios, nueva música y demás, y pues eso. Si os gusta, lo dejaré como siempre en el canal de IsaacMods, si lo queréis probar, instalar. Puede estar guay, ¿vale? Hay dos vídeos publicados anteriormente, ya no me acuerdo cuáles eran. ¿Cuáles eran? Hola, recuerda que hay dos vídeos publicados. The Last Stand Aftermath, ¿vale? No me acuerdo cuáles eran. Qué cutre, ¿no? Bueno, tenéis, episodio final de Ark Vale. Me alegro de haber terminado ese juego, porque ya me estaba dando un poquito de pereza, la verdad. Y en un nuevo vídeo de primeras impresiones tenéis The Last Stand Aftermath, que es un juego de zombies, survival zombie, bastante guay. Me ha gustado bastante y muy desafiante, ¿vale? Algunos me lo habéis recomendado y me habéis dicho que es muy bueno. Eh, me duele aquí. Pero bueno, dentro de poco quiero traer un juego de zombies y quiero hacer una serie, que es el Project Zomboid, ¿vale? Lo jugué hace unos cuantos meses. Jugué simplemente media hora, algo así, no entendí mucho y lo dejé. Pero está cogiendo mucha fuerza de nuevo. En Twitch se está jugando muchísimo y me ha dado muchas ganas de volver a traerlo al canal y que me ayudéis a pasármelo. Bueno, pasármelo. A sobrevivir lo máximo posible. Quizá también lo juegue en stream y demás. Entonces puede estar bastante guay, ¿vale? Tienes el canal de Discord, el de Discord de Twitch en la descripción por si te quieres venir. Lo jugaré esta semana, seguramente. Cuando acabe los... Yo siempre suelo jugar en directo, suelo jugar al LoL, ¿vale? Me he hecho unas cuantas ranked. Pero luego, yo qué sé, si me aburro o me tilteo, igual me juego un Project Zomboid, ¿vale? Así que, vente. En fin, vamos a hacer una run con nuestro archivo 2. Y así disfrutamos un poquito de la banda sonora de... de este mod. A ver qué tal. Pues nada, es lo mismo. Random, hard, let's go. Espero que no toque The Lost, por favor. Vale, no va a tocar. Judas. La música mola, ¿eh? La música está muy guapa, tío. Your son has been corrupted by sin. He needs to be saved. Vale, si me pincho me muero. Pierdo la run instantánea. Judas. Pues no tenemos nada hecho con él, ¿no? No. Así que habrá que desbloquear cositas. A ver si conseguimos desbloquear AID Life. Shut the speed down. Mierda, tenía que haber tirado el poder aquí. O sea, el libro. Vaya piso, ¿no? A mí esta habitación... A veces me aterra un poco, ¿eh? ¿Qué os parece la música? Vale la pena. Bueno, por ahora solo me he escuchado esta, ¿no? Madre mía, qué horror de habitación. Hay demasiados enemigos en esta habitación, ¿no? Your son has been corrupted. ¿A la tienda? ¡Level 3! Le falta un poco de alma, ¿no? A... A la música de la tienda. ¡Eh! ¿Ha mutado? ¡Qué extraño! Vale, me falta el tesoro. ¡Uy! Otra roca marcada, no la había visto. No la había visto. Podría entrar ahí sacrificando un corazón de alma. Lo que me va a doler mucho, ¿no? Me va a doler mucho en el pechito. A ver, si me salen dos monedas... No... ¡Ole! Lo que dos yeas, tía de carry. ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Dime que sí, por favor. ¡Qué raro encontrar este ítem, tío! Es súper extraño. Una vida... Reapareces con toda la vida. Es súper raro, ¿eh? Voy por la duplex. Me gusta. Me gusta. Las lágrimas adquieren un poco más de hitbox. Tienen este aspecto así como de media luna. Es otro objeto raro de ver. No sé si es porque ya hay demasiados objetos en todas las pools. Que me resulta súper raro encontrar ciertos ítems. O porque realmente son ítems raros de encontrar. El vídeo hacia arriba es raro. Es un objeto extraño de ver. ¿La música? Buena, Gerir. Bueno, vamos a ver, Gerir. Eres bobo. La música es un poquito funky o me lo parece a mí. No sé, desentona un poco con el juego, ¿verdad? Parece Mario Bros. esto. Parece un poquito Mario Bros., ¿eh? ¡Es esta mierda! ¡Qué asco de objeto, por favor! ¡Qué desastre de hit en la compresa esa! Te lo juro, ¿eh? Eh, ¿Pupula Duplex tiene lágrimas espectrales? ¿Pupula Duplex tiene...? ¡Oy, anda! No lo sabía. No sabía. No sabía que Pupula Duplex tenía lágrimas espectrales. ¡Coña, qué buen ítem, realmente! Vale, y no puedo entrar tampoco. Otra roquita marcada. Un Small Rock me vendría bien, ¿no? ¡Hijo de perra! Ah, vale. Vale, aquí no puede estar la sala secreta, ¿no? Pero podría estar aquí. ¿Por qué? ¡Coño, el fuego rojo! Gerier, eres malísimo, pendejo. Vale, pues igual estaría a la izquierda. No tengo bomba para esto. Pues igual está aquí abajo. ¿Sabéis? Aquí abajo. Y tampoco tengo bombas para ahí. Ah, no, no puede estar porque es un pasillo largo. No puede estar ahí tampoco. Joder, ¿y dónde coño está la sala secreta, tío? ¡Epa! Tío, rojo, no puedo hacer nada, no me puedo llevar nada, no puedo coger bombas. ¡Tío! Una sola bombita, por favor, me vendría muy bien. Mira, cinco monedas. Me habría podido llevar aunque sea una bomba de la tienda. Bueno. Es lo que hay. Una vidita extra. ¿Entramos ahí? Vale, me la juego. Un poco pocho todo, ¿no? ¡Uh! La cola de cupino es malo, ¿eh? Nah. Nah. Paso, 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 paso. Uy, qué frío. No me convence nada la música, chicos. Nada de nada, ¿eh? No sé vosotros qué pensáis, pero no me está convenciendo nada. Esta música sí que es diferente. O sea, es la de siempre. Esta no tiene nada de especial. ¡Ay! ¡Olé! ¡Qué mierda de recompensas, tío! Cuatro monedas pochas. ¡Vámonos! Aquí voy a tirarme esto. Pues porque sí, porque puedo. ¡Ah! ¡Querosos! ¡Qué pesaditos, eh! Me vendría bien algún modificador de lágrima. Que siempre que entran bien. Jacob's Ladder. Es un momento que veo muy poco. También. Tío. Jacob's Ladder me encanta. ¡Holy shot! Algo de eso estaría guay, ¿eh? ¿Qué es esto? Temperance. Mmm. No me viene mal. ¡Quítate en medio! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! More options. Me encantaría poder llevármelo. Vale, puedo hacer una cosa. Y es, por ejemplo, aparecer esto aquí. Va a ser así. Me encantaría poder llevarme eso, ¿eh? ¿Me deja algún corazón detrás? No. Tienen agujero de culo. ¿Os habéis fijado? Miradlo. Cuando va hacia arriba. Miradlo. ¡Tira para arriba, bobo! Ven aquí. ¿Es tonto? ¿Qué le pasa? Está bugue. Vale. ¿Sube, por favor? ¿Veis? Tiene agujero de culo. Tengo tres años. Qué guay. Full llaves. No quiero llaves, por favor. Quiero. Necesito corazones. No quiero llaves. No quiero llaves. No quiero llaves. Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido Me pasa muchísimo eso Ya me conocéis Ay, perdón ¿Qué son estos bichos? Ah, cojones ¿Y qué hacer aquí? ¿Pueden aparecer aquí? Qué raro Me gusta esto Cánceres, ¡Dios! No he perdido la win streak O sea, no he perdido la run Gracias al, 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 este El one up, ¿sabes? Que es un objeto ultra raro de encontrar Y me acaba de salvar automáticamente el culo Por un momento he visto rip run Y rip Win streak y todo, ¿eh? Pero ¿cuántas veces me pasa eso? En serio, ¿eh? ¿Cuántas veces me pasa eso, tío? Eh... Voy a cogerlo Me da igual Vale Para que quiera yo la bomba Yo quería la bomba para algo A ver, puedo utilizarla aquí Podemos hacer así, así Y así No está mal, ¿no? Tun, tin, tun Tun, 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 tun Es como arcade la música, ¿sabes? ¿Cómo me ha dado, coño? Qué falso Tiene un poco también como... La música me suena a veces un poquito a Pornhub ¿Sabes? Tun, tun, tun Tun, tun, tun O como sea Me suena un poquito también A la intro de Pornhub, loco Tío, enfermo Escúchame, ¿me vas a dar algo? Algún power up, por favor Velocidad de ataque Daño, algo Modificador de lágrima Please La madre que te parió Es verdad que esos vomitan Esos cabronazos vomitan ¡Uf! ¡No! ¡Hijo de la gamba! Contrólate, Heria No pasa nada Esta guita sigo otra vez La odio ¿Pues si te estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto Por favor ¿Queréis dejar de arme llaves? Bombas Corazones de alma Negros Me da igual Pastillas de Tears Up Algo Vale Nada, tampoco No puedo cogerlo ¡PhD! Me gusta mucho el PhD Aunque también me gusta Pisces Pero prefiero el PhD Aunque con Pisces Con Pisces nos habríamos acercado A desbloquear el planetario Habría sido el segundo objeto de ¿Cómo se llama? El segundo objeto este Del Zodiaco ¿No? Y con tres Con tres objetos planetarios Llamémoslo así Desbloquear el planetario Ya lo desbloquearemos En otro momento ¿Bombas o algo? Bueno, dinero me vale ¿Explosiones aquí? ¿Explosiones aquí, por favor? Vale, pildoritas Más explosiones Bien, aquí Bien Más, por favor ¡Bien! ¡Bien! Y ese tío Qué feo es, ¿no? Segundo Segundo de esto, tú Segundo objeto Z Bien Vale, metemos un poquito De dinerito aquí Vale 60% de ángeles, ¿eh? Buenas, Herier Eres malísimo, pendejo Bien, pero Casi me dan Creo que el lugar más fácil Para desbloquear el planetario Sería Grid, ¿no? Bueno, tampoco te creas I can see Forever Míralo Eh, hay una roca ahí Ja, tontito Aprende a jugar Coño Me he quedado atrapado Porque quería que rompiese la La roca, ¿eh? Soy tonto 60% de probabilidad de ángeles ¿Sabes? 60% de probabilidad de ángeles Y me das Demonio Es que tú Me odias Juego de mierda Y encima me das Objetos de mierda Tío Qué peste de ítems ¿Estás burlando de mí? Puto juego de mierda ¿Estás burlando de mí este juego? Asqueroso Es que Decidme que no se parece un poquito A la música Ay, me cago Mi puta madre ¡Qué malo soy! A mí se me parece un poco ¿Eh? ¡Olé! Vamos a ser el boss Antes de nada Aunque me va Me va a pegar Ay, porque este boss Es un asco Porque soy malísimo Qué horror de boss, ¿eh? La madre que lo parió Y qué difícil es ¿Cómo le pego, tío? Espérate, ¿cómo le pego? Vale Vale Qué asco de boss La madre me parió Mother Un poquito de daño Muchas gracias Videojuego Para piderte de mí Me lo merecía, ¿eh? Aunque estoy jugando Como la peste La verdad O sea, en menos de En menos de Del pie de mamá Me han matado Y me han quitado No sé Siete corazones O más Estoy atontado Tío También he de decir En mi defensa Que es mi primera partida De Isaac En año nuevo ¿Vale? O sea, en 2022 Llevo sin jugar Desde el año pasado Gente Llevo sin jugar Un año O sea, tela, ¿eh? ¿Puedo cogerlo? Sí, ¿no? Vale La madre que me parió Qué injusto, tío No puedes No puedes ser Loco ¿Qué habitación Es esa de mierda? Qué habitación Más asquerosa De Sam La guardo Para el siguiente A mí Player card Little chubby Me quiero llevar Esto Buenas, Heria Ay, Dios mío Hay una batería aquí Esto soltaba en dinero, ¿no? Sí Mira esta moneda ¿No puedo cogerla? Escúchame Los objetos que me han dado En toda la rune Tela, ¿eh? Creo que lo mejor es There's options O more options Siempre los confundo Y... El ojo de cristal Dejar el libro de Belial Me duele en el pecho Pero necesito esto Tengo muy poca vida Y si me van a salir Todos pactos con el demonio Pues... No puede ser, tío Es que no puede ser Escúchame Antes Me activé la estampita Y me pegaron el piso En que la activé ¿Sabes? En la misma habitación Ahora igual Me la activo Me lo quitan instantáneo Estoy agilipollado Perdido No sé jugar este videojuego ¿Qué pasa? Me lo temía Toma Me voy a jugar a Master, ¿no? Vale, hagamos una cosa Para no perder la... La estampita Y es guardar la carga Para cuando vayamos a bajar, ¿no? Hostia, que asco de habitación Madre del señor Esta habitación es horrorosa, tío Lo bueno es que... Vale, se quedan ahí medio pillados No pueden venir a por mí Eh, puedo entrar aquí Bueno, mira ¿Esto qué hacía? Random Trinket Effective Room Nada, déjalo Puedo proteger Bien, puedo proteger la estampita Con medio corazón negro Si no me lo quitan Vale Dale ¡Jole! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! Lo vi muy cerca, ¿eh? Muy asqueroso Vale, bien Correcto Ahora Este corazón blanco Se va a convertir en un corazón completo Y en el siguiente piso Lo activamos otra vez Lo protegemos con el corazón negro Pim, pam Bien, ¿no? Podemos buscarse la secreta Podría estar aquí Lo dudo Pero puede estar Lo dudo, no Sabía yo que estaba ahí Ya, a ver Uh, papito Bueno No está nada mal eso Vale, joder Qué mal estoy jugando, ¿eh? Puto desastre Soy malísimo Vale, estampita Tiremos de San también No No, esta habitación no Uf Como lo he doyado ahí A ver Necesito Algún power up En este piso, ¿eh? Algo Realmente decente Por favor Si no es mucho pedir Bueno, midnight snack No está mal tampoco A ti te puedo reventar Cupón está bien, ¿eh? Cupón no está mal Espera, espera Te voy a llevarme esto Hay que minmaxear aquí, ¿eh? Como sea Bien Bien Ese corazón de alma me gusta Ah 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 Por favor, por favor Por favor ¿Qué son estos? ¿Qué son estas habitaciones? Falta daño también, ¿no? Queda alguno vivo todavía Vale Bien Un corazón completo Vale Puedes cagar más bichos Qué pesado eres Ay Qué tonto soy Por favor, algo bueno aquí abajo Algo potente No me lo puedo llevar Hostia Y con el libro de Belial Me daba más Más daño, tío Con el libro de Belial Vale Puedo intentar hallármelo Con el cupón, ¿eh? Puedo intentar conseguirlo Con el cupón Eh Qué guapa esta música Joder Una máquina de donación de sangre Me habría venido muy bien Una máquina de donación de sangre Me habría venido estupendamente, tío Vale Voy a por el cupón, ¿eh? ¿Qué más podemos cogerlo? Cargarlo Y si no es suficiente Pues podemos también Romper la máquina, ¿eh? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Pero, tío! Es que me pasa todo el rato Ya no flies Me pasa todo el rato, tío Venga ya, loco ¡Ay, señor! Es que me está saliendo todo mal, tío Me está saliendo todo mal Todo mal, tío Todo mal En este episodio De mierda Pero no me rindo, ¿eh? Yo no me doy por vencido Rendirse es de cowards De verdad Otro más Me lo están poniendo Súper complicado Vale Vale Necesito cargar el cupón Una vez Más que sea Y me llevo seguro La sangre del mártir Seguro Bueno, pero A ver Salas con enemigos Y esas cosas, ¿no? Para poder cargarla Joder No va a haber Salas suficientes ¿O qué? Habría sido El segundo objeto De guppy, ¿eh? Voy a comerme esto No, espérate Vale Ah, sí Por favor Salas con enemigos Para poder cargarlo Gracias Joder Joder Jerier Bien Tres cargas Ok Cojonudo Bien Media hora en este piso Lo siento ¿Esto se considera una sala grande? Carga doble No, ¿no? No Ay, gracias Perseverancia Habríamos desbloqueado El planetario Tío Pero bueno También Habría elegido Yo creo que sí Habría escogido Scorpio Por encima de Polifemus Sí, ¿no? Para poder desbloquear el El planetario ¿Lo habríamos desbloqueado aquí? Vale De full que me viene muy bien Vale Voy a por la sangre del mártir Ay, mi ojo, tío Ay, mi ojo Esto sí Ataco muy lento ¿Va a ser worth it? ¿Haber cogido Polifemus? Espero que sí, la verdad ¡Ah! No puede ser Es que me pincho siempre Tío Es increíble Me olvido Vamos a crear el mártir Me llevo esto Evidentemente ¡Ah! No te creo No te creo ¿Sabes lo bien que me habría venido eso? Bueno, igual me la puedo llevar Dame once monedas, por favor La madre que te parió Me faltan cinco ¿De dónde puedo sacar cinco? ¿De dónde puedo sacar cinco monedas, chicos? Creo que no puedo, ¿no? Ah, vale, aquí Mierda Ahí, ahí, gastando ¡Ah! ¡Qué poco quito! La madre que te parió ¡Tío! Es que hace el ataque instantáneo, ¿eh? La madre que me parió Limonada, pirométrica ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Y otro objeto más De planetario, tío Es increíble Pero ¿Quién se viene con papá? Maggie Mushroom Y además Sacamos la transformación, ¿no? ¡Eh! ¡Aquí falta algo! ¿Por qué no me he transformado? Se acaba de comer la bomba Que dejó el otro ¿El one-up ¿No se considera un objeto De... De zeta? Posible que no Me he quedado un poquito desconcertado La verdad Me he quedado un pelín desconcertado Chicos Vaya hostia Meto ¡Ay! Me puedo llevar la vela Pascal Con el cupón Ahora cargado Bien Digo que hay que pasarnos Esto primero ¡Uy! Lo que pego, ¿no? ¿Yo o el Sisi? ¿El Sisi es cala con mi daño? Ay, no importa Si me pegan Me da igual Volvemos las caras otra vez Bobo Lo que pego Cuarenta y dos Toma, tonto Toma, tonto Ven aquí Eh, un carasón negro ¿Por qué? One-shot Que aguanta este, ¿no? Muere, tonto Buen combate, la verdad Otro gasón negro Ah, es por la cola de demonio Coño, ya estoy Estoy flipando ¿Y qué pasa? Porque tantos corazones negros La cola de demonio, tío Coño, asqueroso ¿Qué le pasa a este? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bugueado! Vale, es que Puede que sea algún mod ¿Vale? Algún mod que instale Ya, ya os hablaré de él Es por un mod Es por un mod Es por un mod Full bugueado, tío Míralo ¡Ey, qué guapo está, ¿no? Míralo ¡Hostia, cabrón! El monstruo V2 ¡Cómo mola, tío! A verlo Dispara el rayo, por favor ¡Cómo mola, tío! ¿Dispara el rayo? ¡Cómo mola, no! Es un mod que se llama Sigmundo, creo que era Si queréis os lo dejo en la War Show también, ¿vale? Lo que hace es darle cuerpo A monstruo y a monstruo V2 Y mola bastante, la verdad Está chulo Vale, espera Vámonos No puede ser No lo hago post Os lo prometo Simplemente soy imbécil Vale Eh... Por favor, dámelo ¡Bien! Esto había estado bien No me puedo llevar ya nada No me puedo llevar esto Yo que sé Por tenerlo ¿Sabes? Por haberlo cogido Y lo desbloqueamos Os prometo de verdad Que los impactos esos Que me estoy llevando Con los pinchos No lo hago post Os lo prometo Es que soy imbécil Es una explicación Explicación sencilla De lo que ocurre Vámonos Está va por el Sigmundo, ¿eh? Así que hace conflicto Con otra skin de mundo Que tengo instalada Y por eso se veía así Ultra bugueada Tío, habríamos sacado Cuatro objetos de planetario, ¿eh? Ya lo haremos en otra run Incluso con el personaje este ¿Cómo se llama? Que clascea los ítems Tainted Kain Con ese se podría hacer Buenas, Heria A ver, pegó unas hostias curiosas, ¿eh? Ole Pegó unas hostias bastante curiosas Mira, tengo ya dos Casi dos de Tier Delay Nice ¿Carga más? No Esa es la máxima carga, ¿no? Ajá 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 ¡Muere, guarro! ¡Uh, sale el ángel! ¡Vámonos! ¡Volar! Y esto todavía no puedo, ¿no? Pero si puedo poner una bomba aquí Y otra bomba aquí Esto no se rompe todavía Me tengo que pasar De la forma que sea Cofre o Dark room Que no le pego Ahora Ole, ¿no? Ole, ole Los caracoles Librería Bookworm Le patea para loomis Bookworm, papá Bien Esto que es experimental pill Something wrong Métetelas por el culo ¿Qué es esto? The stars Temperance Mételas por el culo Buenas, Heria Buenas, Heria He perdido las probabilidades De pacto Que con ellas podía haber bajado A seolo o algo ¡Si, gilipollas! ¡Qué mal jugador soy! ¡Qué malo soy, tío! Me da un montón de rabia A ver, un joker Me solucionaría la vida Pero Aquí no hay nadie Bueno, estás tú Me aumentas el... Ah, no No me aumenta nada Ese vegan No me aumenta nada Cerdo capitalista, tío Ay, Dios Qué putada A ver 4,5% de fe Puede ocurrir Un 4,5% De que me salga pacto Puede ocurrir, gente He visto cosas más improbables Más improbable es ganarte el corazón de ella, ¿no? Y aquí estamos todos los días intentándolo Venga, fe Es verdad que desbloqueamos el útero El útero azul O sea, a hash Es verdad Eat life Desbloqueado Bien Blue bomber Pokimans Bloody Mary Dios mío The basement is burning Shadow baby Vale, pues ya hemos desbloqueado a eat life Y creo que eat life nos va a llevar siempre a Sheol y a Catedral Si no me equivoco, funcionaba así, ¿verdad? Buenas, Herir ¿Qué me ha dado? Vale, que te parió ¿Qué es esto? Bueno Pero, loco La madre que te parió Que malo todo Bueno, de aquí no quiero nada Así que voy a seguir gastando dinero aquí Va, me llevo esto Y esto ¿No puedo? Ah, vale, 8, coño Creí que valía 5 La gripe espectral ya tengo Pero me las voy a llevar igual No quiero el otro Oh Uh Versus Ay, me gusta Bueno, aquí está faltando daño, ¿no? No, aquí falta velocidad de ataque Daño tenemos Lo que no puedo hacerme ni de coña es el vacío, ¿verdad? Void ni de coña Cuanto duraba el escudo Muy poco Se frenaron y luego avanzaron Qué fuerte Por eso me ha dado Porque se ha quedado su peña en el aire Y luego ha avanzado Bueno Las moscas de los huevos Parad Vale, gracias Ay, Hash Qué pesado eres De verdad Aburres Aburres Aburres, amigo mío Aburres Vamos a ver Vengan a los torbellinos. ¡Eh! ¿Por qué no vienen a mí? Están como buggeados los torbellinos. Tío, debería haber algún activo o pasivo que tire ese ataque. O sea, poder atacar con ese torbellino. Esto, esto. Bueno, haría un montón, ¿no? ¡Yee! ¿Se ha sacado aquí la run? ¿Por qué? Betrayal. Vaya objeto de mierda. The Void. Ah, claro. Había que desbloquear primero The Void. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué mal he jugado, coño! Pero ya estaba bien. Que es lo importante. En fin, veniros a Twitch, que lo tenéis en la descripción. Pasad a saludar. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Y poco más. Nos vemos. Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. Gracias. Y me ayudaría a ver.